Abran las puertas, que quieren salir mis perros Salen mis perros, salen sin frenos Somos de arranque, siempre VIP Salen mis perros, salen sin frenos Somos de arranque, siempre VIP Rollin' we OG, mobbin' ferocious We stunnin' poppin' bottles, VIP Sale tú dale, salemos al cien Perro que larga no muerde, entiende No miren cabrones, si tienen cojones De arranque que salgan, el golpe te avisa Aquí te la calmo, tomando sin prisa Tirando un belroll, las llantas quemo Con perros que muerden, a ver qué hacemos Se quejan, deja que escupan Botella de jerezo, los embrujan No jodas, súbele mal, la música no para De tomar aquí se aclara, si de eso tengo cara Pedigroso mi flow, trucha, el micrófono dispara Tirando el roll, sale el Mercedes Checa las redes, no te enredes No salgas con mamadas, bajado para No pretendo ser mafioso, pero si empadas Pon ojo, pon listo, como corre el agua No más que reconozca Me encanta más gozar cualquier cosa Me la paso leve, nada más hay broca si me debe Hablando de las nenas que les gusta hacer Lumbre prender Tranquilo con las nenas llenas de esas puras puras Estás gateando piden a 20 uñas Dale más que rica, dale lo que pida Mira como mueve, pide pura vida Rollin' we OG, mobbin' ferocious We stun' and poppin' bottles VIP Rollin' we OG, mobbin' ferocious We stun' and poppin' bottles VIP We stun' and poppin' we runnin' them We vent in the streets, pill' and gunnin' them We ride deep, jeet up, cruising up We slide out, we up and ready My dogs, we ride out We out, we swarmin' blocks and avenues We move up, profilin' whips out You turnin' poos up What you know about OG's down in my heart Got her singing la-la Check the hottie, ha-ha Fuckin' round in my mind Oh, Marty, why not We slidein' through, we ziggin' zaggin' Couldn't ride without her This is automatic We show they scatter Big dog in town, bigger money, bigger batter We ride for ruptures Till the wheels fall off We jackin' jets, seatbelts on Do the thoughts take off VIP's on the road We ridin' slow-mo Shadies, they know They feel the mojo Rollin' we OG Mobbin' ferocious We stunnin' poppin' bottles VIP Voupbé Tilt unos orchids on the road Because you're a QUEST We're great And would have gotten Je sorry